Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. Los pueblos indígenas representan la gran diversidad cultural que enriquece al mundo. Sus territorios albergan el 80% de toda la biodiversidad del planeta. Sus saberes ancestrales son transmitidos de generación en generación. Gracias a estos han podido enfrentar la pandemia de la COVID-19. En un momento a otro nos comunicaron que hay una enfermedad que es llamada COVID-19. Nos han prohibido más que todo salir a la ciudad porque nosotros somos de las comunidades y mayoría, los comuneros ya no podían salir a la ciudad, hacer compras, y de ir de comunidad a otra comunidad, visitar a los familiares. Hemos estado, como decir, encerrados o, como decir, no en cuarentena. Nos tenían como guardados de casa, en sus cuartos, a todos los que vivíamos de comunidades. Porque si veníamos en la ciudad decían que nos veníamos y nos contagiábamos de la enfermedad. Las mujeres indígenas suelen ser las principales proveedoras de alimentos y cuidados para sus familias. Ellas sintieron más el impacto de la pandemia. Aquí en Satipo y de seguro también en Atalaya, hemos visto que nuestros saberes ancestrales nos han ayudado a sostener nuestra seguridad alimentaria. Nosotros para sobrevivir hacemos jornales en otros sitios. Y a ver también porque ya no había jornales para ir, nos hemos quedado en la casa. Quedándonos en la casa hemos hecho, creo, nuevamente hemos recuperado lo que es familia. ¿Y cuánta razón tienes Sonia y qué buenos testimonios conseguiste? Es verdad, los pueblos indígenas buscan soluciones para afrontar la crisis. Y una de estas formas es preservar los saberes ancestrales. Les cuento que aquí en Atalaya, las comunidades indígenas enfrentan una serie de desafíos históricos que se agrandaron con la pandemia. Pero en todo este tiempo de la COVID-19, nosotros los pueblos indígenas hemos aprendido a sostenernos gracias a la alimentación que recibimos de nuestra madre tierra. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que nos ayudamos durante todo este tiempo de pandemia y por supuesto a las bondades que nos da nuestros bosques. Mira, Beledio, la sociedad no te viene y te dice cambia, sino uno mismo cambia. ¿Por qué? Porque uno no tiene la claridad lo que uno es. A veces nos sentimos vergüenza cuando dicen, este es Sashánica, este campita, este es Chunchito. Pero es nuestra identidad. Sabemos que los pueblos indígenas son importantes para la conservación del medio ambiente. Además, su cultura nos aporta tradiciones y lenguas únicas que enriquecen al país. Esto ha sido todo por hoy. Les espero el próximo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Hasta el próximo programa. Chau. 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 Chau.